Bueno, aquí estamos con otras hermanas, con Raquel, con Marcela, Silvia, Lucy, la pastora Lucy de la Iglesia Luz de Esperanza también. Hoy es el día de ungimiento de nuestras vidas y de 10 integrantes más del grupo de capellanía. Es una capellanía internacional, se llama Misionera Me Levantaré. Y bueno, nos hemos estado preparando durante estos 4 meses, desde enero hasta hoy, con 6 materias que nos han dictado a través del Zoom, porque en ese Zoom había gente de todos los lugares, Guatemala, México, Estados Unidos, Brasil, y nosotros desde Argentina con otros representantes también de otras provincias. Muy bien. Es decir, que fue una capacitación y una formación más allá de la capacitación habitual que ustedes tienen. Exactamente. Es como extender un poco más lo que veníamos ya trabajando. Se hizo mucho hincapié en el área de lo social. Y bueno, prepararnos para trabajar con la comunidad, con la gente que necesita, capacitarnos para estar con los enfermos, con violencias de género, muchas cosas. Es decir, que les da otras potestades, otros alcances, más allá de las acciones habituales que tienen en la Iglesia. Exactamente. Ese es el conocimiento que estamos adquiriendo, que hemos adquirido, como comentaban, a través de las clases que hemos tenido, que lo hemos hecho en un lapso, en un tiempo, pero bueno, todo a través de Zoom, pero ahora tenemos también la facultad de, o sea, tenemos esa alegría de poder reencontrarnos todo lo que hemos estado en ese tiempo, haciéndolo a través de nuestros hogares. Pero sí, estamos abiertos para lo que la gente nos esté necesitando. Y eso es nuestra finalidad, acompañar. Es decir, que pueden, por ejemplo, celebrar matrimonios. Sí, sí, sí. Por ahí somos, al haber estudiado más lo que venimos haciendo, instrumentos de Dios para ayudar a las personas en el proceso de poder restaurar las diferentes áreas, como por ejemplo, el área mental, social, física y espiritual, ante las necesidades de las personas. Es bueno que hay muchas mujeres, ¿eh? Sí, es muy importante que la mujer participe en este tiempo, porque las mujeres tienen algo especial en todas las áreas para impartir y compartir y ayudar y estar ahí presentes en la necesidad de lo que tiene hoy la sociedad. Muy bien. Bueno, felicitaciones por este logro y a seguir formándose y capacitándose, porque, digo, la feligresía crece habitualmente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque, bueno, la sociedad también cada vez es más grande y por ahí, bueno, hay necesidades en toda la familia, en todos los roles, y bueno, y acá estamos para servir a la sociedad, en primer lugar, a Dios y a la sociedad. Hoy estamos conmemorando, digamos, más que todo va a haber una consagración y un gimiento de capellanos. Un cuerpo de capellanes que realmente se necesita y está trabajando en distintas partes de las localidades de Santa Fe, como también tenemos parte de la República Argentina y distintas partes del mundo. Capellanía Internacional Misionera Me Levantaré, en sí, está trabajando mundialmente, ¿no?, en distintas instituciones, como un ejemplo, vamos, obras de ancianos, orfanatos, centros de adhesiones, escuelas, partes deportivas, estaciones de policía, de bomberos, escuelas, universidades, donde se da la asistencia, ¿no? Nosotros como ministros y sacerdotes damos la asistencia espiritual, humanitaria, y también se da la contención emocional. ¿En qué consiste la formación que han recibido todas las personas que se han formado? La formación viene preparándose, digamos, el ministro, ¿no?, y los sacerdotes se vienen preparando en lo que dije, ¿no?, según la rama que esté abocada, ¿no?, ¿cierto?, en la parte castrense, en la parte capellania hospitalaria, en la parte, lo que es, carcelaria. Y la formación es bíblica, ¿no?, ¿cierto?, nosotros nos basamos bíblicamente en lo que dice Mateo, 25 a 35, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste. En sí es esclesiática, ¿no?, en todo eso consiste nuestra formación. La historia de un ministro capellán comienza en San Martín de Tur, allí por el año 318, donde un varón de Dios, digamos, un militar, se convierte al cristianismo, ¿no?, ¿cierto?, tuvo un encuentro con Dios y de así comenzó el nombre, y el nombre como también en las labores de los ministros capellanes. Gracias. 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 Gracias.